Para que vengan y los prueben. Estoy segura de que tendremos todo tipo de pedidos especiales y necesito que me ayudes a elaborarlos. ¡Vamos! ¡Confitería de Rosita Fresita! Mis amigos me han hecho algunas de super fruit y licuado. Los licuados son deliciosos y saludables. Hagamos uno con tus ingredientes favoritos. Primero agregamos unos cuantos cubitos de hielo. Con esto mantendremos la bebida fría. Ahora, selecciona tu primer ingrediente. El cuchillo para picar de cerecita corta muy suave. Rebánalo en pedacitos para agregarlo a la mezcla. Puedes agregar más ingredientes si quieres. Si ya acabaste, toca sobre la flecha para ir al siguiente paso. Agrega más ingredientes para que tu licuado sea único. Llévalo a la licuadora para agregarle algún clínalo para vaciarlo en la licuadora. Agrega líquidos antes de licuar. Puedes escoger entre leche, leche de almendras o agua. La potente licuadora de ciruelita sigue licuando hasta que la mezcla esté homogénea y suave. ¡Un trabajo excelente! ¡Ahora escoge tu vaso favorito! Inclina la pantalla para verter. Inclina para verter. Para tener más precisión, utiliza la potente si está listo. Simplemente agrega un poco de crema batida. ¡Ay! Vamos a ponerle unas chispitas de dulce a nuestro postre Utiliza el dedo para extenderlas Ahora podemos añadir coberturas y adornos Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras ¡Tiempo de decorar! ¡Tienes las calcomanías de todos mis amigos! No se te olvide que puedes cambiarlas usando dos dedos Escoge una pajilla divertida para terminar tu licuado ¡Buen trabajo! ¡Se ve delicioso! ¡Perfecto! ¡Esto era exactamente lo que quería harándonos! Para beberlo, simplemente pulsa sobre el mismo ¡Yum! Cuando estés listo, elige el próximo postre que quieras preparar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!